¿Cómo se instala un calefactor? Buenas gente, Juanel Gasista ¿Cómo andan? Vamos a instalar un calefactor tiro balanceado No tenemos ningún video en el canal de cómo se instala un calefactor Así que vamos a hacer un video de cómo se instala un calefactor En este caso es un lombi de 2000 kcal Y va instalado debajo de la ventana La gran mayoría de la gente, de los gasistas, creen que no se puede Pero si es un tiro balanceado, tranquilamente se puede instalar debajo de la ventana Mientras quede la ventilación siempre a no menos de 20 cm del borde de la abertura Bueno, ya lo desembale, como pueden ver Y ahora lo que vamos a hacer es sacar este tornillo y el mismo que tiene del otro lado Bueno, para decir algo bueno de esta marca Lombi Trae la tuerca y algunos tornillos Algunos no traen nada, por lo menos este trae eso Y este calefactor como es de 2000, es chiquito, se cuelga con 3 tornillos solamente Y bueno, y después este calefactor no lo trae Pero hay muchos calefactores que traen una planilla de instalación Que uno la pega en la pared y puede marcar el agujero, el pasante de la ventilación y los tornillos En este caso este no la trae Vienen las medidas de cada calefactor Pero nosotros vamos directamente a hacerlo más fácil Fíjense que el agujero de la ventilación no está en el medio del calefactor Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a tomar que medida tenemos desde el borde de la ventilación O si quieren tomarlo del centro, eso como ustedes quieran, hasta arriba Tenemos un poco menos de 12 centímetros Con eso vamos a saber más o menos a qué altura nos va a quedar el calefactor en la pared Y después vamos a poder marcar para hacer el agujero Este es de 11,5 centímetros en este calefactor La ventilación viene preparada para una pared de 35 centímetros Así que si tenemos una pared de menos de 35 centímetros de ancho Vamos a decortarla, no puede quedar sobresaliendo Toda esta parte carbonizada fuera de la pared He visto muchos calefactores que lo instalan mal El revoque de la pared exterior tiene que quedar más o menos en esta zona Bueno, ahí hice una línea superior donde quiero que quede el nivel, la parte superior del calefactor Y con un nivel perfectamente así ya hago una línea de referencia Lo ideal hubiese sido dejar el calefactor centrado, abajo de la ventana queda más estético Pero bueno, como hay un mueble, en realidad vamos a desplazar un poquito hacia la derecha Ahí está la marca de la parte superior del calefactor Ahora voy a marcar el centro y voy a marcar donde va el agujero de la ventilación Bueno, ahí ya tengo entonces la parte superior del calefactor Y acá tengo, yo medí desde el borde del calefactor hasta el centro de la ventilación Y ahí marqué el centro de la ventilación, ven, ayudándome con un nivel láser Ya tengo el centro, tengo la altura y tengo el centro de la ventilación Ahora, directamente con el mismo dispositivo de ventilación del calefactor Puedo marcar tranquilamente la ventilación alrededor para romper y hacer el agujero Bueno, ahí marqué el centro Y tengan en cuenta que el calefactor tiene que quedar como mínimo a 12 centímetros del suelo terminado Es comenzar el calefactor, si Eso tengan en cuenta porque si no se lo pueden rechazar en la inspección Bueno, ahora podemos usar una mecha copa Si, en este caso una de 120, 125 estaría justo Y si no, roto martillo, cincel, cortafierro y damasa, lo que tengan Hay que hacer ese agujero, pasante para el otro lado Al agujero hay que darle más o menos 1 o 2% de pendiente Hacia afuera, si, con caída hacia afuera para que no entre el agua de lluvia La marca que hice ahí en la pared era de 4 centímetros, así que, como éste, la marcamos toda la vuelta Y después al caño del medio le sacamos lo mismo, 4 centímetros A éste, hay que cortar el mismo que hacía Antes de colocar los caños, se le pone mastique sellante a alta temperatura, eh Y ahora, la moca moca Y ahora, la moca moca Hay cales factores como éste, que conviene directamente armar la ventilación y después colocarlo En otros, en otros, no En otros, no va a quedar otra Que, eh Armarla con el calefactor colocado Eso lo verán ustedes, dependiendo del calefactor y leyendo el manual se van a dar cuenta Estos, se amuran con tornillos del lado de adentro del robot Que si, se dobla, son como mensulitas Que se usan más que nada cuando uno instala un calefactor en altura En este caso en planta baja, no hacen falta Bueno, con el nivel colocado, si Ya lo presentamos y marcamos los agujeros en la pared Ahí hay uno, ahí está el otro Y por allá abajo, a ver Allá está el otro Ahí quedaron las marcas Y esta, esta de acá Estas son las tres marcas del otro Que yo llamo este calefactor Verifiquen que la caída sea para allá, eh Ahí está bien, ven La burujita está a este lado Y tiene caída para afuera Ahora ya se puede llenar con mezcla Si, cemento Y arena Tres de arena, uno de cemento Y ya estaría Listo Bueno, para finalizar La colocación del calefactor Vamos a colocar el flexible Si, de esta toma De media El flexible se conecta Acá Vamos a usar un flexible Para calefactor Extensible a cero, aprobado Y también podríamos usar un canito de cobre Con las reducciones Bueno, acá hay que cerrar la llave Recuerden que la llave siempre cierra para la derecha Esto que estoy haciendo igual es ficticio Porque esto no tiene gas, si De hecho está sin tapar porque todavía no pedimos la inspección parcial Estoy medio afónico, disculpen Hace como tres días que estoy... Con una peste Bueno, por supuesto que sacamos El tapón Bueno, como decía hoy Estos flexibles son de acero Extensible, aprobado De este lado De este lado Tiene una conexión de media Y de este tiene la conexión de... Con virola De 5 y 16 para el calefactor Primero lo vamos a colocar Le vamos a colocar teflón y grasa Y lo vamos a poner acá Y después Lo vamos a conectar al calefactor Recuerden que Los flexibles Según el reglamento No deben tener más de 50 cm de longitud El deflón siempre se pone... El deflón siempre se pone... Para el lado de las agujas del reloj Mirando la rosca de frente Le pasamos la uña Se mete el teflón dentro del valle de la rosca Y le ponemos grasa grafitada ¿Ven? Y ahora lo colocamos Recuerden que las uniones roscadas con teflón No llevan mucho torque Porque se rompe todo el teflón y pierde Un poquito nomás Bueno, ahora Pero vamos... A simple vista Vemos que nos llega La entrada del calefactor Es esta Esta que está acá Así que hay que... Así que hay que... Estirarlo Para eso... Yo tengo una mano con la cámara y la otra en el flexible Pero habría que apoyar la mano acá Aca... Limpiarse la mano primero ¿No? Es para apoyarla acá Para tironear el flexible Y que no se nos arranque la margarita Bueno... Ahí lo estiré Ahí lo estiré otro poco A ver... Y va queriendo Falta poquito Un momento Bueno... Ahí llegan ¿Ven? Lo presentamos primero Llega bien ahí Bueno... Ahora este extremo Hay que ponerle Primero la tuerca Que tiene con el flexible ¿Ves la tuerca? Voy a ponerle la tuerca Y ahora ponemos la virola Ahí está la virola Fíjense... Tiene que quedar... No en la punta Sino un poquito más atrás Es importante eso Y ahora sí... Ahora lo invocamos Esto es una unión cónica Si... Lo mojamos ahí Y apretar la tuerca no más Esto sí se apremata bastante Porque se tiene que cenir La virola Contra el asiento cónico De la entrada que le faltó Bueno... Ahora... El último paso es... Probar con detergente A ver si hay alguna pérdida A ver si... Si hay alguna pérdida A ver si hay alguna pérdida A ver si hay alguna pérdida A ver si... Si sigue perdiendo En caso de que le demos más ajuste Y siga perdiendo Hay que ponerle grasa Grasa... Grafitada a la virola Bueno... Se le pone grasa... Si... A la virola Disculpe que tengo una sola mano Porque estoy filmando Tiene que estar toda la virola Cubierta de grasa Y después la tuerca la limpiamos Para que no salga el olor A la grasa quemada del calefactor Bueno... Como se ve... Ahí está lleno de detergente... Ya no pierde más... Se solucionó... Con un poquito de grasa... Y... De esa manera... La virola acento bien... Y ya no pierde... Bueno... Espero que les haya gustado el video... Nos vemos en el próximo video... Saludos...